El profesor Pablo Bengodechea, técnico del seleccionado nacional. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo como siempre. ¿Cómo le va? Muy bien. El último día de acceso a la prensa, 3 de partido contra Panamá. ¿Cómo toma usted el aliento acá de la hinchada que ha venido a apoyarlos, a alentarlos ustedes? Que siempre es importante en todo momento para la selección, ¿no? Sí, sí. Nuestra forma de pensar es que la selección peruana es de la gente. Entonces, bueno, siempre que puedan convivir con los jugadores, verlos de cerca, y que los jugadores sientan el cariño de su público, va a ser muy bueno. Siempre que podamos, eso va a existir. Profesor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy en la práctica vimos que tanto González como Rinaldo Cruzado no terminaron la misma, tuvieron algunos golpes. ¿Nos puede confirmar o, digamos, explicar un poco sobre la gravedad del asunto? Sí, Christopher González, desde su último partido en universitario, ha terminado con molestias musculares y lo estamos recuperando. Pensamos que mañana ya va a entrenar normal y no va a tener ningún problema en estar a la orden para el día miércoles. Rinaldo tuvo un golpe en el entrenamiento, pero bueno, pensamos que es un golpe nomás. Todavía no hemos hablado con el médico, pero también pensamos que no va a tener ningún problema para el día miércoles porque fue un golpe. Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuál es el concepto, cuál es lo que sabe usted del equipo de turno de Panamá? O sea, la información que tenemos, ya tenemos la lista de convocados, con la misma intención que tenemos nosotros en el Perú. El Borillo Gómez, por lo que ha declarado y por los jugadores que ha citado, quiere conocer una mayor cantidad de jugadores posible. Y bueno, al no ser fecha FIFA, el campeonato local le permite eso. Entonces, bueno, vamos a jugar dos selecciones con entrenadores que quieren ver la mayor cantidad de jugadores posibles, jugar con la camiseta de la selección. El caso de Jairzinho González, vemos que tiene varias variantes para él. Lo hemos visto que ha cambiado mucho de posiciones en los dos equipos. ¿Tiene pensado ponerlo en el, como ya está como titular? Todos tienen chance de jugar. El equipo lo vamos a definir mañana. Pero bueno, cada jugador tiene su característica. Y Jairzinho, una de sus grandes virtudes es la movilidad que tiene. Entonces, bueno, sí, no hay duda que cuando el tiempo que esté en la cancha le vamos a pedir eso, que tenga muchísima movilidad, que aproveche su velocidad y que, bueno, que aproveche espacios que el rival nos pueda dejar en algún momento. Es una de sus características, lo que lo vemos hacer en el campeonato local. Es una gran ventaja tener jugadores con varias posiciones, ¿no? En el caso de Asquez, en el caso de Benjamín Guguerna, que tienen varias características que puede usarlos en cualquier posición de la cancha. Sí, sí, no hay ninguna duda. Eso es muy importante para todo jugador. Y, bueno, para los entrenadores también, tener a jugadores que dentro de un mismo partido puedan jugar en varias posiciones, puedan cumplir varias funciones. O sea, se puede cambiar tácticamente sin hacer ningún cambio, ¿no? Solo con un cambio de posición adentro de la cancha. Sí, profesor, esta clase de partidos que no son fecha fina, digamos, que utilizan jugadores en medio local, seguramente le va a ayudar a usted ampliar el bagaje de carga a lo que significa, digamos, el resto de compañeros que normalmente son convocados en la selección, pero yo refiero a los que juegan en el exterior. Sí, es lo que hemos dicho anteriormente. Cuanto mayor sea la cantidad de jugadores que veamos que puedan defender a la selección de Perú, muchísimo mejor. Y, bueno, la intención de los partidos cuando no es fecha FIFA es lo que queremos, que aumente la cantidad de jugadores que puedan ser convocados más adelante. Y ya pensando en esa fecha FIFA, la próxima que viene ante Catar en septiembre, le pregunto básicamente por Pizarro, que ha sido, digamos, hasta el momento la gran incógnita, ¿no? Porque no fue convocado en el primer partido, en la fecha doble de su presentación. Y ahora, ¿usted cómo lo va a tomar en cuenta, no lo va a tomar en cuenta para esa fecha FIFA ante Catar? Todos los jugadores de fútbol que son peruanos tienen chances de estar. Claudio es un gran jugador, es un embajador de nuestro fútbol. O sea, siempre lo estamos mirando, siempre estamos charlando con él. Él no fue a los partidos amistosos de Europa porque no era fecha FIFA. Ya habíamos hablado anteriormente, su club estaba muy cerca de jugar la final de la Champions y las fechas no iban a dar. Después no jugó la final de la Champions, pero bueno, ya habíamos pensado citar a otros compañeros para esos dos partidos amistosos, pero sí, a él y a todos los jugadores peruanos que están en el exterior, lo estamos siguiendo. ¿Pregunta? Buenas tardes. Sino Ruiz de RPP Noticias. Aprovechando que estamos hablando un poco de los jugadores peruanos que usted va a tomar en cuenta para lo que viene y para la fecha FIFA. Cristian Benavente, usted había mencionado que era recomendable dejar el Real Madrid y Castilla. No, creo que no lo entendieron bien. Bueno, en todo caso se entendió, ¿no? No, no, no. O sea, lo que hablamos con el jugador fue de que con todos los jugadores le decimos lo mismo. Para el técnico de la selección es mucho más fácil para nosotros saber cómo él está, si está jugando. Un jugador que no juega en su club no alcanza con lo que está haciendo porque el entrenador no lo pone. Tiene que hacer más cosas para intentar jugar en su club. Pero ¿cómo le voy a decir que salga del Real Madrid y está uno de los mejores equipos del mundo? Pero por eso es mi pregunta. Que ahora tenga más continuidad con su técnico Zinedine Zidane. ¿A usted lo deja más tranquilo, me imagino? Vamos a ver cuando empiece el campeonato. Ojalá tenga muchísimos minutos. Por ahora lo que está jugando son partidos de pretemporada. Tenemos contacto con él, como tenemos contactos con todos los jugadores que están en el exterior. Hay que ver cuando empiecen sus ligas todos los jugadores. Ojalá todos tengan muchos minutos. Sería muchísimo más fácil para mí. No, se lo decía por Benavente porque es un proyecto joven y es un club más que importante del Real Madrid. Sí, claro. Muchas gracias. Profesor, por acá, de cara a su debut, en condición de local, digamos, como técnico, ¿cómo se imagina ese momento? Normal. No juego más al fútbol, juego a los jugadores. Seguro, pero como técnico digo, ¿no? Sin ningún problema. O sea, un orgullo estar en el Perú, un orgullo trabajar en la Federación Peruana. Me siento muy a gusto con todos los jugadores que convivo. O sea, muy tranquilo. Lo que pasa es que después, bueno, ojalá podamos tener buenos desempeños, buenos resultados. Pero ahí dependemos de la, digamos, de la actuación de la selección el día miércoles. Pero yo estoy muy tranquilo. ¿Pregunta? Buenas. De parte de acá de representación de la barra, de la popular, en sentimiento blanquirrojo. Queremos ver qué expectativas tiene usted con lo que es respecto a la Copa América, ya que en la anterior llegamos a un buen puesto y nosotros como hinchas ya estamos planeando el viaje. Quería ver qué compromiso hay con la hinchada para lo que se viene, ¿no? A ver, el compromiso es con la Federación Peruana de Fútbol. Estamos dedicados a, digamos, hacer nuestro trabajo de la mejor manera. Ojalá podamos hacer una gran Copa América. Es la ilusión que tenemos, la expectativa que tenemos. Pensamos que Perú puede formar un muy buen plantel para dentro de un año, para representar a Perú. Y eso es lo que estamos haciendo. Vamos a intentar en partidos amistosos ver la mayor cantidad de jugadores posibles para formar ahí en la Copa América un plantel de 23 jugadores que dejen contentos a todo lo que es el Perú. Nuestro deseo es que Perú quede muy contento después de la Copa América. Gracias. Muy bien. Bueno. ¿Otra pregunta de los colegas? No. Bueno. Muchísimas gracias. 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 Muy bien. Felicidades. Gracias. Gracias.